Voy a dejar el micrófono en el miembro ya, así que cualquier cosa hable en el miembro. Hoy día vamos a hablar de los vistos. ¿Acaso tú eres una persona que deja el visto o te deja los vistos? Creo yo que el tema de los vistos simplemente es un acto inmaduro porque puede ser que la otra persona también esté ocupada, pero si caes en el juego de hacerlo de forma a propósito para llamar la atención creo que es un acto de inmadurez y de poca inteligencia emocional. Estoy de acuerdo contigo, Ranti. Creo que es algo muy inmaduro hacer estrategias de visto y todo, pero igual lo hago. ¿Y por qué era así? Porque me gusta ser inmadura a veces también. Y cuando dejo un visto me gusta el tiro grabar una historia. Como para que la persona vea que estoy. Pero personas como ella hay que desactivar los vistos, una campaña a desactivar los vistos. No, todo lo contrario. Yo llamo a activar los vistos porque es una buena arma, es una buena manera de jugar. Inmadurez emocional, claramente, vemos acá al lado. Parte de la relación, mal. Es rico sufrir, es rico sufrir de repente, pero... ¿Cómo es rico sufrir, estúpido? Pequeñas dosis, po, weón, de sufrimiento exquisito. ¡Malo sufrir! ¿Cómo va a ser malo, weón? ¿A quién le gusta sufrir? Pero tampoco es sufrimiento, es como... Es como una... Es como una... Un no sé qué, po, ¿cachai? Esa sensación... ¿Por qué se activa de los vistos? Porque tenía un sentimiento así como... ¿Por qué no me gusta estar en los juegos de cabros chicos? Si están en el jueguito de los vistos, la cuestión, tal vez... Simplemente no es una persona para ti. Eso también hay que aceptarlo. Y si no tenís la confianza de poder llegar y llamarlo. Decirle, mira, recontra de tu madre. Es que hay gente que no le gusta hablar por teléfono. Hay gente que es pesá por WhatsApp, pero en persona buena onda. Sí, también. O al revés. Tú, 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 yo soy pesá por WhatsApp. Sería un indio a mierda, me carga. Hola, ¿cómo estáis? Dime. Soy medio frío escribiendo, lo sé. Sí, sé. A mí me encanta, después del mazo ladrillo que me manda, poner Jap. Perfecto. Pero con P al final. Con P. Jap, así como tiernón. Sí, como buenop también. No, buenop es de saco huea. Ya. Es el más ocupo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Te gusta hacer saco huea? Y el dale. No. Retraso mental. Se me ponen dale, 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 nos va la P ahí. Dale. Pero es porque genera, es como un pisto. ¿Qué pena es? Pero más pueroso. No, para mí el peor, si un gallo y he terminado con gallos por esto, el jejeje. No, el jejeje, ese hueón nunca te va a tocar nada. No le toca eso hueón. No, el jejeje de viejo. El jejeje, el jejeje, no. No, pero el jejeje es como... Es de hueonao. Soy de hueonao. No, pero yo como un jejeje. Y Ginova. No sé, Pablo Michael Jackson. Dos sílabas. Nosotros nos mandamos con mi amiga. Los vistos no son nada terrible. Es parte de la vida entretenido, de hecho. Sufrir un poquito, me gusta. Cuento que es bueno. Igual te emocionáis cuando te escribes. No, pues gente como vos está lleno de hueas, pú. Sí, pues yo soy huea. Pero Pablo no está consciente. Sí, pues hay que admitir las cosas. A ver con los ojos. No, yo soy huea. Eso voy a hablar.